final 2012-2013 cuando la barrida de los leones a las islas fue el mvp de esa serie final Stanley Marte. Línea de Jeta al Prado Central. Portó Bonifacio, se detuvo en segunda, Alec y qué debut de Stanley Marte. Hitman Reservas, el banco oficial de Lidon. Qué bien, le ha aceptado la luna de miel porque está recién casado, si ustedes sabían. No, y el hombre se tomó su tiempo porque ya... Para todos, para Stanley Marte. Encuentra dos curadores en circulación frente al derecho joven Carlos Vargas. Está en su segunda temporada aquí en la Liga Dominicana, solamente tres juegos el año pasado. Levantazo por primero, la perdió Hernández, le quedó cerca, entró Vargas y se produce al lado para terminar la entrada. Así que ahí, su primer turno. Al primer pichero dominado, el fly fácil ya le espera a Stanley Marte y la captura para terminar la entrada. Se va el cuarto con dos y dos el conteo para Stanley Marte. Aquí viene Aro. Strike tirándole al tercero y es ponchado. Lo ponchero pintó con pintura popular, la más popular.